Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal. Canal. Canal, ¿qué es Metal Warrior Games? Vamos a seguir jugando el juego de los caballeros zodiaco. La saga de Agar. Muy bien. Bueno, apareció un caballero misterioso de color blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Le pegó a Gina. Le pegó a June. Una sombra. Una sombra blanca. Estaba mirando ahí la pelea de lejos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Lo vamos a retirar ahora. Así que bueno, gente, miren acá abajo el capítulo anterior. Y ahora acá arriba de mi cabeza, como siempre, está la lista de reproducción con las otras series que estoy jugando. Y otros juegos también. ¿Por qué no? Y nada, vamos a seguir jugando como corresponde este gran juego de Bandai Namco. Sean se enfrentó a Sir. Lo venció desatando todo su poder que en el pasado había decidido sellar. Sin embargo, justo cuando alcanzó la victoria y el ataque de un desconocido, habría golpeado a Sean de no ser porcina. ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marín tenía razón. Mi zarceta, la estrella guardiana de Sid, tiene una estrella que vela, Alcor. ¡Muéstrate ante nosotros, Dios guerrero de Alcor! La sombra de Sid, el dios guerrero de Alcor. La única que conoce mi existencia es Lady Hilda. Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí. Ni siquiera el propio Sid lo sospechaba. Me impresionaste por lograr descubrirme, Sheena. Y ahora Andrómeda, el zafiro de Odín. ¡Ya! ¡Dámelo! Primero tendrás que pasar por encima de mí. Proposiciones sexuales de Sheena contra Bud de Alcor. Alcor es el de los bonobón. Le va a dar un bonobón, la semana de la dulzura. Bueno, muy bien, vamos a pelear contra este. A ver, remata con un ataque de explosión. Y ganas de ser lanzado. Y ganas de ser lanzado. Puede ser, puede ser. Si esto es posible, esto es posible. La primera es que usa Sheena, así que vamos a ver qué onda. Mi poderoso puño, te mandará directo al infierno. Qué lindo combo. ¿Qué es la suena que tiene? El muchacho Bud, que es el hermano de Sid. Es como una batalla de uñas, ¿no? Uñas, no sé. ¡Uy! Sí, igual se le puso a mí. ¿Dónde vas? Bueno, ahí vieron, más o menos, que es un guerrero como... Que no es un guerrero, en realidad es como una sombra del otro. Y al principio es una pelea de a ver quién quiere ser el verdadero caballero de Sid. Es una... Es un guerrero, pero está polieto, ¿no? Lo cae. Qué boludo. No, perdón, perdón, perdón. Qué linda combo, Sheena. Sheena, la princesa guerrera. Qué señor. Rompé la guardia. O el culo. ¡No, no! ¡Ah! Le estaba haciendo un ataque a explosión y no me lo tomó. Primero tendrás que derrotarme. Muy bien, le pasamos por encima nosotros a él. Bien, pues supongo que eso es todo. Bueno, está bien. Esto es todo, amigo. Esto es todo, amigo, dice. Ay, Dios, qué boludo que soy, ¿eh? ¡Yeehí! Un desafío. Bueno, vamos a ver el siguiente. Cómo sigue la pelea. ¿Tantas ganas tienes de morir? Muy bien. ¡Sheena! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Icky de Fénix! ¡Imposible! Moriste al vencer a Mime. Estaba preparado para morir y confiar a Atena, a mi hermano. Pero ahora, para mí la muerte significa otra cosa. Atena, decepcionaría a mi hermano, a Sella, a mis amigos y a Mime que me confió sus sueños. Por no hablar de Atena que sigue luchando, incluso arriesgando su propia vida. No puedo permitir que eso pase. Soy un caballero de Atena. Mientras mi cosmos arda en mi interior, puedo soportar cualquier crisis o catástrofe. Son. Aunque solo fue una vez, intenté hacerte a un lado. Perdóname. ¡Hermano! ¡Qué amor fraternal tan hermoso! Es patético. Estamos solos en este mundo. Solo los fuertes sobreviven. Incluso los hermanos terminan divididos entre ganadores y perdedores. La clemencia no es una opción. Oh, ¿eso qué dices? Así es, Fénix. Igual que Andrómeda y tú, Sid y yo somos hermanos de sangre. Sid de Mizar Zeta es mi hermano pequeño. ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Sid existiera, no podía ser más que una sombra. Pero ahora que no está, yo soy el dios guerrero de Zeta. ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento de derrotarte. ¡Muy bien! Icky Caballero Fénix contra Bud de Alcor. Los dos hermanos mayores. Los dos hermanos mayores. Vamos a ver si podemos rematarlo de un ataque de explosión como debe ser. Sí, señor. Ahí hablaron un poco la historia de Bud. Y si hay un odio ahí. Traternal. ¡No, señor! El muchacho Bud es muy parecido a Icky en su vieja Zepo. Todavía el mundo. ¿Dónde va? ¿Querés a lo más? Yo voy a hacer tipo volver al futuro. Voy a cambiar la línea temporal. Hacer lo opuesto que pasó en la serie. No, me cagaste. ¡Me cagaste! Eso es todo. Lo que tienes que decir de alguien que cayó después de esforzarse. ¡Dale, límite! ¡Porque al carne y sangre! No lo maté con la especial. Bueno, cosa que pasa. Pero no hice mierda. Hice todo lo opuesto a lo que pasó en la serie. Todo lo opuesto. Para los que son muy fanáticos y viven en la saga de las Gares. ¿Se acuerdan? En este capítulo. Y que recibió una... ...bofetada... ...a tronco. Si le mojaba eso. ¡Ey! ¡Compré Fundación Gaudet! ¡Vamos, carajo! Los lazos de sangre no significan nada. ¡Menos que nada! Tener... ...un hermano solo crea más odio. ¿O odio? ¡Te equivocas! ¡Ah, sí! Voy a contarte... ...la historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo... ...esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos... ...son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido... ...disfrutó del calor del regazo de su madre. Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. ¿Qué podía hacer si no maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid... ...juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano. Después de la patética derrota de Sid... ...estoy seguro que Lady Hilda... ...estará encantada de convertirme a mí, Pod, en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros... ...pues acabaré con todos ustedes. Mi nombre quedará escrito en la historia. ¡Eres un ser patético! ¿Qué? ¿Odias a tu hermano... ...con el que compartes lazos de sangre? ¿Y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Pod... Dime una cosa... ...cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Son... ...¿por qué lo ayudaste? ¡Era mi deber como dios guerrero en la sombra! Eso no puede ser... ...el único motivo... ...intentaste salvar a Sid... ...te consume un terrible odio... ...te lo aseguro... ...entiendo lo que sientes por tus padres... ...pero te abandonaron... ...pero Sid... ...no tuvo nada que ver con eso... ...entiendes esa verdad... ...mejor que nadie... ...silencio... ...estoy completamente solo en el mundo... ...no hay nadie más que yo... ...se acabó la conversación... ...toma esto... Segunda parte de la batalla... ...una cosa de loco... ...estos hermanos... ...los hermanos se han unido... ...a llamar este... ...este capítulo... ...como debe ser... ...si es serio... ...bueno vamos de nuevo... ...Fenix contra... ...Bud de Alcor... ...el otro tiene... ...más días de cosmo... ...cruza esta línea... ...y morirá... ...a luchar... ...a luchar... ...por muchas veces... ...que te levanto... ...te volveré a derrumpar... ...mi hermano y yo... ...no nacimos precisamente... ...bajo un espléndolo... ...de la felicidad... ...vamos a luchar... ...en bandos distintos... ...ahora los dos... ...estamos al servicio... ...de Atena... ...tengo algo... ...por qué luchar... ...y grandes amigos... ...incluso otros... ...como nosotros... ...nacidos bajo... ...el sufrimiento... ...hemos logrado... ...combinar... ...nuestras fuerzas... ...y creemos... ...en un mundo... ...en el que todos... ...podamos vivir en paz... ...el sentido... ...tiene una victoria... ...costa de odiar... ...a tu único hermano... ...en el mundo. ¡No! ¡Venga la gola especial! ¡No! ¡Eres su arte! ¿Es un caballero de Atena? ¡Eres su arte! ...no. ¡Ganador! ...Donde yo va... ...es asunto mío. No era con este... ¡No! ¡El poder del fénix... ...es glorioso! ¡Y! Sí, era con prescusión... ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Pensé que... ...aunque sea... ...igual... ...el seguí una este... ¡Lo hice mierda! ¡Lo hice mierda! ¡Me la cagó con esa, boludo! Todo porque está concentrado, porque quería cargar al Cosmo para el ataque sin falta. Pero bien, igual, le decimos como corresponde. Vamos a ver cómo sigue la historia esta novelita de hermanos. ¡Oh! ¡Bud! ¡Acaba con el Fénix! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Sid! ¡Seguramente tú también morirás! ¡No me importa! ¡Es como si ya estuviera muerto! ¡Ahora eres el dios guerrero de Zeta! ¡Rápido! ¡Hazlo! ¡Sid! ¿Quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la... ...presencia de Vod? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? ¿Y de todas formas haces esto por mí? Entiendo tu odio. Solo quería decirte algo. Nuestra madre, nuestro padre y yo jamás nos olvidamos de ti. ¡Yo! ¡Yo! Intentaste salvarme. No tengo nada de qué arrepentirme. Puedo cederte el título de Dios guerrero de Zeta a ti, sangre de mi sangre. Ahora me toca a mí salvarte. ¡No te preocupes por mí! ¡Ataca! ¡Bod! ¡Si puedes lanzar ese ataque, adelante! ¡Ni siquiera intentaré esquivarlo! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea el mundo! ¿Y bien, Vod? ¿Y bien, Vod? ¡No! ¡Hermano! ¡Zid! ¿Por qué? ¡Odiaba a Zid con tanta fuerza! Este mundo está lleno de odio y conflictos, incluso entre padres, hijos y hermanos. Pero antes de caer en eso, los hijos aman a sus padres y los hermanos se tienen mucho cariño. Incluso ahora, añoran ese vínculo. Más aún, entre hermanos que solo se tienen el uno al otro. ¡Eh, flaco! ¡Flaco! ¡Tráeme el zafiro, loco! ¡Eh, no te vayas a la mierda! Se fue a la mierda con el zafiro. Es como, esta fue una nogueruzca familiar. De muchas cosas de hermanos, fraternidad, una cosa bastante... Mucha historia de familia, de malos orgullos y todas esas cosas. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Este fue un capítulo bastante largo. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo de Los Caballeros de Zodiaco. La Saga de Asgard. La Saga de Asgard. Alma de Zaldago. Los Caballeros de Zodiaco. ¡Chau, gente!